... Urgente en la Nación más, caso Lola Chomnales, novedades inesperadas. ¿Qué pasó, Gustavo? Exactamente, Luis, porque a casi 8 años del homicidio de Lola Chomnales ocurrido el 28 de diciembre de 2014 en el barrio Barra de Balizas, en Uruguay, hay un detenido, un sospechoso de 39 años que fue apresado cuando estaba por cruzar la frontera ahí en la zona del Chuy, rumbo a Brasil. Este detenido tiene 39 años y aparece en el radar de los investigadores como el presunto autor material del homicidio de Lola de 14 años. ¿Y por qué lo vinculan? Una muestra de ADN tomada en el cuerpo de Lola en el momento del hallazgo del cadáver que sería compatible con la de este hombre. Recordamos que hay un sospechoso ya apresado, procesado por la justicia, conocido como el Cachila, que era un cuidador de autos ahí en la zona del barrio Barra de Balizas y que apareció como la última persona que estuvo con vida con Lola Chomnales. ¿Por qué 13 años después se hace la compatibilidad de ADN, Gustavo? No, no, encontraron que el ADN que hallaron en el cuerpo de la víctima se comparó con... A ver, a ese ADN le faltaba un nombre de apellido. Se comparó con una serie de sospechosos como este hombre que tenía antecedentes por hechos de violencia sexual. Pero en el momento del crimen, cuando se tenía la muestra de ADN, no se había encontrado ninguna compatibilidad con ningún sospechoso. Con ninguno de todos los sospechosos que fueron sometidos al estudio. Con los años se fueron haciendo... Ampliando. Ampliando el abanico y se llegó a sacarle muestras de tejido, de sangre, básicamente, a este hombre y dio positivo, dio match, como dirían, con respecto al ADN. Encontraron en el cuerpo y el perfil genético de este hombre que describen como un violento. Bien. Que ya tiene antecedentes por hechos de sangre. También, Gustavo Carabajal...